Mentalízate, siempre que entres a Apex, mentalízate. No es Fortnite, no puedes construir, no puedes salir de situaciones en peligro con un gancho chupón. 12 segundos después. Ah, no puedo construir. Ah, güey, me llevo por atrás. No puedo construir. Lo primero que te dije... Me distinto, güey. ¿Y cuánto cuesta el pase? Mil monedas Apex. Ah, no. 950 monedas Apex. Ah, como cierto pase de batalla que ya conozco. Ok. ¿Obtén monedas Apex? ¿Y cuánto cuestan las monedas Apex? 219 pesos. Uy. Paso, paso. Se llama Octane. ¿Y qué hace? Octane, Octane, Octavio, no sé, no sé cómo se llama. Se supone que es como muy ágil. Tiene una habilidad que según lo que he visto se inyecta algo en lo que va así como que súper rápido. Es una bestia este vato. Y tiene otra habilidad que es como una plataforma de salto que la pones y te lanzas hacia adelante así como las... Como las camas elásticas. No, como las... ¿Cómo se llaman las cosas azules de Fortnite? No, las... Camas elásticas. Entonces sí eran camas elásticas, ¿no? Sí, son las camas elásticas. Como una cama elástica de Fortnite. Chris, necesitamos un plan. Tengo un plan. Podemos caer en donde hay como que una plataforma en el aire. No sé si sabes dónde. Nos aventamos. Nos morimos y nos vemos en el lobby. ¿Qué te parece? Ok, el líder del salto es nivel 96. El único problema es que se llama sopa de pollo. Sop Kitchen. 16, por favor. Te faltó 16. Ah, ok, sí. Sopa de pollo 16. Ah, no. Creo que es acá en Lagos Suburbanos donde te dije. Pero no sé. Mira, sopa de pollo sabe lo que hace. Así que vamos para allá. Bueno, los gringos siempre confunden a los mexicanos con los españoles, con los chilenos, con los portugueses. Nosotros le decimos a los chinos, a los coreanos, a los chinos, a los japoneses, a los... A los ciudadanos. Sí, ahí se comparte. Sí, sí, es como... Compadres. Compadres, eso sí, eso sí lo dice un mexicano. ¡Faster, faster, faster! Es más como faster, no faster. Un mexicano diría, ¡faster, faster, faster! Y bueno, ya que estamos en Apex, ¿les gustó la tienda de Fortnite? Honestamente, Chris, yo no me voy a ir de aquí hasta ganar una partida. 12 en punto, medianoche. ¡No! Bueno, ya veo que no se llama. Sí, me pongo aquí y me avienta. ¡Oh, sí me avienta! Sí. ¡Ah, pues! Ese güey se llama Juanito, güey. Ya ganamos. Hasta da miedo el nombre. ¡Juanito! ¿Oye, 56 eliminaciones? Oye, nivel 20, güey. Se lee el Juanito, se defiende, ¿eh? Pues, vale. Juanito vio gente. Juanito vio gente, repito. Juanito vio gente. ¡Tin, tin, 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 tin. ¡FDI, abra la puerta! ¡FDI, abra la puerta! ¡FDI, abra la puerta! ¡FDI, abra la puerta! Yo ya tengo la AOC. Yo tengo la AOC. Juanito no sé. ¡No, Juanito no nos engañó! Sí veo gente. Voy por ellos, voy por ellos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Inserten música épica, por favor! ¿Qué clase de música épica es esa? Vale, pues, pues, lancé mi super misil hipnotizante. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Están aquí arriba? ¿Están aquí arriba? ¡Juanito! ¡Juanito! ¡No! ¡Hay más gente aquí! ¡Es un Octane! ¡Es un Octane! ¡Octavio! 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 ¡Mata a Octavio! Está arriba, creo. ¡Sí, no lo veo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Octavio! ¡Octavio! Está abajo, está abajo, está abajo. ¡Sube las escaleras! ¡Sube! ¡Sube, subí, subí, subí! ¡Ahí está! ¡No! ¡No! ¡Octavio! ¡Chris! ¡Octavio! ¡Juanito! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Burro! ¿No es 78? ¿Qué? ¡Güey, tiene 398 eliminaciones el hijo de su enferma madre! ¿En serio? ¡Es en serio! ¡Es en serio! Increíble. ¿Es en serio que ya metieron al pro de 398 eliminaciones? ¡Ay! ¡A revivir a este güey! ¡Aquí está la boliza! ¡Sí, sí, sí! ¡La tengo! ¡Regresa, hijo mío! ¡Regresa! ¡Ahí la tengo! Y con eso le dice... ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aaah! ¡Uuu! ¡Sube Pro ha llegado! ¡Aaah! ¡Mis balas no llegan! ¡No! ¡Aaah! ¡Me dan por todos lados! ¡Me dan por todos lados! ¡Wei! ¡Están por todos lados! ¡Qué pedo! ¡No! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Esto es no es tan difícil ganar una partida! ¡Wei! ¡Corre! ¡Pinti mono! ¡Pinti mono! ¡Pinti! ¡Venga! ¡Venga! ¡Mátalo ya! ¡Qué pedo! ¡Pinti mono! Creo que no sabe... No sabe jugar, no sabe jugar. Ya... Ya me subió a dispararlo. ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Tiene amigos! ¡Tiene amigos! ¡Oh, mames! ¡Ya no tengo vida! ¡Wei! 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 ¡Kris! ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡Kris! ¡Queda uno! ¡Aquí conmigo! ¡Aquí viene! ¡No! ¡Wei! ¡Aaah! ¡Wei! Un minuto y treinta y siete segundos más tarde. Un minuto y treinta y siete segundos más tarde.